Bueno, sabemos ya que el equipo de Donald Trump ha apelado a la decisión de un juez de Illinois de eliminar o tratar de eliminar el nombre de la boleta electoral de las próximas elecciones del Estado. La jueza explicó que fue por su papel en los disturbios en el Capitolio y nos acompaña en vivo esta tarde el abogado Joseph Malouf para ayudarnos a entender todo este proceso y explíquenos qué es lo que significa todo esto para el proceso electoral que continúa en Illinois. Gracias por tenerme. Lo que significa esencialmente es que la Corte ha hecho una determinación de que Donald Trump no es elegible bajo la decimocuarta enmienda basado en la participación o en organizar una insurrección, donde la apelación argumenta claramente es de que eso no fue una insurrección y de que el presidente bajo la Constitución no debería de ser descalificado. Ahora, ya ese caso está pendiente basado en la decisión de Colorado. Es la razón por la cual la Corte Suprema tiene que dar una decisión basado en los que los comentarios que los jueces hicieron recientemente durante las audiencias. No se ve como que están interesados en descalificar a Donald Trump, pero contrario, creo que se ven inclinados a permitir que el votante determine quién va a ser el siguiente presidente. Y abogado, otro de los asuntos que hemos ido muy de cerca es sobre la Corte Suprema que está debatiendo si Donald Trump tiene o no ese derecho a pedir inmunidad. ¿Qué impacto podía tener esa decisión de la Corte Suprema en Illinois y en prácticamente todos los estados de la nación? Un impacto gigantesco porque lo que Donald Trump está diciendo es que como presidente de Estados Unidos no importa la razón por la cual él cometa un crimen, que el presidente tiene inmunidad. Ahora, sí, el presidente tiene inmunidad de cualquier tipo de acto que hace como presidente adentro de lo que es la sombría del trabajo de él, pero tratar de cambiar los resultados de una elección no es el trabajo de un presidente. Y por eso es que se está haciendo este argumento que yo no creo que va a resultar en nada. Ahora, sí está retrasando el proceso, creo que esa es la meta, pero cuando ya finalmente la Corte Suprema de una decisión, espero que sea antes de junio, esa decisión va a ser que la inmunidad es limitada, porque de otra forma este país tuviera a alguien que esté más allá de la ley. Y eso es algo que no reconocemos acá. Muchas gracias, abogado. Son temas complejos, pero nos da gusto que esté aquí para aclararnos y estar todos en la misma página. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por tenerme, Ana Bel. Buenas tardes.